y entonces si crees que pueda hacerte cierta forma brujería pues ahorita creo que por todos lados está saliendo eso de la brujería y si les funciona pues bien pero no creo que conmigo funcione alguna vez te has consultado alguien que te haya dicho fíjate que si te están haciendo algún trabajo o algo así mira uno se siente uno siente cuando sí sí trae como carga negativa verdad de que llega a su casa y cansado aguas aguas cuando se sientan cansados cuando no tengan ganas que hacer cuando no recuerdan las cosas ahí es donde tú dices haganse sus limpias en su casa con el huevito con una carne y de verdad son muy efectivas porque fue un cambio muy drástico contigo también si eso sí yo lo siento eso sí para que vean es un señor que a lo mejor miren imagínense no volverse loco si fue un actor reconocido un conductor en ese tiempo y de repente pierdes todo familia trabajo te vetan en la empresa que pues pensaste que te iba a apoyar imagínate o sea yo creo que si me volvería loca yo creo que eso fue lo que le pasó a él y de ese de esa etapa no ha pasado por eso dice que es campeón de no sé qué que las telenovelas señor eso ya pasó hace muchos años yo creo que vamos actualizando nos porque no es el rey pues no sé de la vergüenza porque no es el rey es el número uno en hacer chistes malos porque no es el número uno de ofender a eso vamos tú considerarías pues un problema de brujería o un problema psicológico mira la brujería te lleva a lo psicológico o sea no es que yo descarte una brujería claro que sí no es que yo diga es que yo no creo en eso lo hay lo hay lo hay por todo por todos lados y el texto de moda no pero yo no lo creo moda o sea va a haber gente que se dedica o no se dedica a eso entonces si a él hicieron si él hizo mucho daño a alguien tuvo que haber habido una persona que le está haciendo un daño y que ya se lo hizo desde hace muchos años y que sigue haciéndolo entonces si su mentalidad no cambia nunca va a cambiar entonces que le recomendarías que se fuera a hacer una limpia o que fuera al psicólogo o ambas no que lo que recomendaría es que se calle ya nada más y que pues sí que se atienda porque si necesita ayuda psicológica y psiquiatra y pues no sé si estás en relación o si ya estás lista para darle otra oportunidad al amor pero has considerado alguna vez estar con otra chica estar con otra chica otra vez como que otra vez a tener a nadie lo dije cuando me dieron para una mujer chicas enséñenme no pues la verdad es que no no es algo que a mí me llame la atención me gusta mucho los hombres y grandes o sea literal de mayor edad no me gustan los chiquillos o sea es algo que siempre me manejado y lo sabe todo mundo me gusta las personas grandes maduras conscientes esté rectas no se sabe todo lo contrario del señor porque si me equivoqué gachamente pero mujeres no digo he visto mujeres en la calle y voltee digo wow wow qué guapa y me encantaría vean esto vean lo otro porque porque las mujeres siempre andamos actualizando nos en belleza y si volteamos a ver y me gusta reconocer a la mujer guapa se reconoce la belleza pero tampoco se reconoce la belleza pero no quiere decir que te gusten las mujeres no eso no quiere decir es también como ustedes chicos a poco voltean a ver un un chico y dice ay qué guapo a no pues ya me gusta no 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 bueno por ahí ya 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 no a ti una mujer no lo descartó fíjese chéquense muy bien no lo descarto siempre y cuando sea actuado porque puede pasar puede pasar en una obra puede pasar una telenovela puede pasar en una serie en una serie no 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 pero si todo bien muchas gracias chicos los amo mucho mucho mucho